Amigos, bueno, acá está el pichurcito cubu Acá le hicimos un cubusita Dos, tres, esa, tira Vení, para acá Ya come sola, ya En mi arisca, vení, para acá No huele, nada Ni siquiera huele alto sería Pero que no lo cubre Tenía una grande, yo, mansita Luego cazamos acá en el patio Allá la había cazado Donde está ese palo al lado Ahí hemos cazado una Con la mano, con la red Como, con la red Se acuerdan que hayamos cazado Una paloma Bueno, con esa red Acá está el pichurcito cubu, muy parecido al de paloma Como más Pero, además los ojos es diferente Como ven Me faltan plumitas allá abajo todavía Tenemos el pichurcito que ya come solo Y bueno Amigos, se los Me gustó el video Comparte